Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Aquí se reporta su amigo David con un nuevo video, ¿no? Para el canal Esta vez pues vamos a hablar De La mazmorra de Mukai Vamos a hablar un poquito de esta mazmorra, ¿no? Que Pues si bien está bastante interesante, ¿no? Bueno, pues yo ya he cumplido, ¿no? Mis Mis tres intentos de la semana Pero bueno, eso no nos No nos permite, ¿no? El hecho de que les pueda dar unos tips Aquí Como para pasarlo tranquilamente, ¿no? La mazmorra es bastante Sencilla, ¿no? Tenemos 15 15 personajes que debemos escoger Para dividirlos en grupos En cinco grupos De tres En estos grupos nosotros lo que vamos a hacer es Cada más o menos 20 segundos Va a terminar el tiempo De cada grupo, ¿no? Cada 20 segundos se va a cambiar Al siguiente grupo Y Para así poderlo derrotar, ¿no? Verán Primero Quiero Aclarar algo Y es que No es necesario derrotarlo, ¿no? Porque Se consiguen Se consiguen Puntos O mejor dicho Se consiguen Bueno, sí, puntos, ¿no? En el En la mazmorra Y de acuerdo a eso Uno recibe cierta cantidad de monedas, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí Las monedas Para conseguir los personajes, ¿no? Como verán Yo ya Ya cambié Mis monedas Yo ya cambié un poco De mis monedas Y pues yo ya compré Al Clon 0, ¿no? Ahí lo ven Ya lo compré Al Clon 0 Y pues me faltaría Su carta, ¿no? Pero pues Como todavía nos falta Una semana más De este Para esta Másmorra Tengo planeado Ir Por el Clon Por la carta Del 0 Clon Y por una de ellas, ¿no? Creo que por este O por la Ginaco Tal vez, bueno Por cualquiera de ellas Porque creo que me alcanza Para comprar La carta de 0 Y una de ellas Creo, no estoy seguro Entonces Retomando el tema Pues Tenemos una Tenemos tres entradas Por semana, ¿no? O sea, no son No son como las otras Másmorras Que podemos entrar Tres veces al día, ¿no? Esta másmorra Podemos entrar Tres veces A la semana Y pues Cada día Lunes Bueno, en mi caso Cada día Domingo A las 11 de la noche En otros Países Tengo entendido Que tienen que esperar Hasta el día lunes Y así, ¿no? Entonces Cada vez que haya El reset El reset De De Todo lo que es Las Las misiones diarias Y este tipo de cosas, ¿no? También se va a actualizar Esta Pero cada lunes O cada domingo A las 11 de la noche Bueno, en mi país Es a las 11 de la noche El reset De la semana Entonces Ahí vamos a poder Volver a A entrar En esta másmorra ¿No? Solo tenemos Tres entradas semanales Y pues Por eso que no No se puede jugar, ¿no? Todos los días Ahora Un Un querido amigo Suscriptor, ¿no? Bueno, creo que Suscriptor No sé si era solo Suscriptor O solamente Espectador, ¿no? Así que bueno Si es suscriptor Un saludo Estoy seguro Estoy seguro Que si ve este video Pues vas a ver A quién me refiero ¿No? Me dijo Que Ya quería Que subiera un video Haciendo esto ¿No? Haciendo una Una pequeña Aclaración Y dándoles Unos pequeños consejos ¿No? Entonces verán Mi Mi consejo Primero Es que Como necesitamos 15 personajes Mi consejo Es que no los metan A todos Sus personajes Más poderosos En el primer En el primer Grupo, ¿no? ¿Por qué? Primero Porque Si es que Después no tienen Personajes Fuertes Digamos que Están en posesión De unos 3 o 2 personajes Que están realmente Poderosos ¿No? Y bueno Con esto Me estoy refiriendo A la gente Que recién Está empezando A la gente Que tiene bastante Ya tiempo jugando Digamos Unos 5 meses O 4 meses Estoy 100% seguro De que lo van a pasar Muy fácil Porque no No tiene No tiene mucha ciencia Y tampoco es muy difícil Porque Este Mukai No tiene Defensa Es un Personaje Ofensivo Y realmente Tiene poca vida La vida se le baja Rapidísimo Y bueno La verdad No cuesta mucho Pasarlo Pero va a haber Gente que Es nueva, ¿no? Que recién Están empezando En el juego Y que Quiere pasárselo Entonces Mi recomendación Es que Si tienen personajes O sea Lo suban Si tienen personajes De 5 estrellas Subanlo Suban por lo menos Uno de cada color O sea Eso siempre Les he dicho Y siempre He recalcado En mis videos De que deben tener Uno de cada color O sea Eso metámonos En la cabeza De que Necesitamos Un personaje De cada color Que sea Dorado De 5 estrellas Y lo Y ustedes Lo Lo evolucionan A 6 estrellas ¿No? Para que sea Para que tenga El máximo De nivel ¿No? Entonces Por lo menos Uno de cada color O sea Si no pueden conseguir Un jefe De cada color No importa O sea No tiene que ser Un jefe De cada color Sino un personaje Dorado Un personaje bueno ¿No? De 5 o 6 estrellas De cada color Que sea un personaje Que les guste a ustedes Para que lo usen ¿No? Por ejemplo Por ejemplo En mi caso Yo no tengo Un personaje rojo O sea Yo subí a Chris Pero ese Chris O sea Me gusta No me gusta El personaje Todo Pero es lento Sus habilidades Son malas No es un personaje Bueno Entonces yo necesito Un personaje rojo O sea Yo no tengo Personaje rojo Entonces bueno En mi caso No tengo Porque no No me ha salido Ninguno que me guste Y no quiero subir Ninguno de los Que tengo ahí Porque sé que Como no me gustan Los personajes rojos Que tengo No los voy a usar Entonces No los quiero subir De gana De ahí nosotros Me si me he concentrado ¿No? Como personaje verde Tengo a mi mature Como saben bien Que yo siempre uso A mi mature Aquí en esta Creo que No la puse aquí ¿No? Lo voy a cambiar Por ese Chris Ese Chris Como digo No No si justamente En ese equipo está Entonces bueno Tengo como personaje Verde mature Personaje azul Tengo a esta A esta Mari ¿No? Que si la ven Que está bien bonita Me gusta bastante La subí Como personaje Morado Tengo esa Cula de Halloween Como personaje azul Bueno ya dije Que tengo Mari Y bueno Si no Como personaje amarillo Tengo ángel de Halloween Y así Entonces ustedes Busquen a los personajes Que tengan Del color adecuado Y vayan subiendo Uno por cada color O sea Eso sí Muy importante Uno por cada color Porque pues para No solamente Les va a servir aquí Les va a servir también En las mazmorras En las otras ¿No? Porque si ustedes saben En la mazmorra semanal También se necesita Un personaje Del color contrario Del que sale ahí En la mazmorra De aparición Semanal ¿No? Ahora están apareciendo Dos por semana Esta semana Nos toca Arms negro Y la otra ¿No? La golpeadora Algo así Que nos dan Las almas rojas Y el otro Nos da las almas amarillas Para poder subir A los personajes Entonces en ese caso Para derrotar Al que tiene El elemento rojo Pues necesita Un luchador De elemento azul Y para derrotar Al que tiene El elemento amarillo Necesitan un luchador De elemento verde ¿No? Entonces ahí También les sirve Lo que les digo De tener un personaje Bueno De cada color O sea Debemos tener Un personaje Por lo menos uno De cada color Que nos ayude Ya Y pues ahí Cuando ya tengan Los cinco Entonces aquí Se les va a hacer Más fácil No van a poner De líder De cada uno De estos cinco Equipos A su personaje Más fuerte Y de ahí Los otros Pues los van A acompañar ¿No? Y si tienen Más de un De cinco personajes ¿No? Y van subiendo Poco a poco Los personajes Que a ustedes Les gustan Pues úsenlos aquí Y vayanlos poniendo ahí ¿Por qué les digo esto? Es porque Este Mukai No es un personaje Como Normal ¿No? De los De una Mazmorra Normal ¿No? Primero Este personaje Mukai Es más o menos Como que tuviera Superarmadura Siempre O sea Siempre va a tener Superarmadura La superarmadura Le va Le va Como que A cubrir ¿No? Del daño O sea Va a recibir daño Pero No se va a inmutar Al daño O sea No No es como Los otros personajes Que tú le das un golpe Y Se queda como Como aturdido Y lo puedes seguir Y seguir Y seguir Conectando golpes Y no te va a hacer nada Este no En cambio Este Recibe daño Pero los golpes No le afectan O sea Te sigue golpeando También Es como que Cuando tú te pones Superarmadura Y el otro También Te sigue golpeando 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 Pero tú también Puedes golpearlo Y así Entonces así Así igualito Tal cual Entonces Como este Mukai Así tú le estés Pegando y todo Se sigue moviendo Va a ser más difícil Va a ser mucho más difícil Que le hagan daño Entonces Por eso Mi recomendación Es de esta Que pongan Personajes fuertes Por lo menos Uno Uno De los más poderosos En cada grupo Para que si logren Matarlo Porque El punto Como les bien Les decía No es Ganarle Porque Les cuentan Y les dan Las recompensas Según los puntos Que le hayan hecho O sea Según los puntos De daño Que hayan obtenido Pero Si lo matan Van a obtener Todos los puntos Entonces También si es bueno Pero como les decía No es muy difícil Así que Si se puede hacer Ahora si realmente Están recién empezando Y quieren cruzarlo Pues hagan lo que les digo O sea Intenten Centrarse en hacerle El mayor daño posible Si no lo maten Igual van a recibir Sus Recompensas Y todo Entonces Esa sería mi recomendación Ahora Este amigo También me preguntaba Las cartas ¿No? ¿Qué cartas se puede usar? Yo les recomiendo Cartas de daño Cualquier carta De daño Que tengan Puede ser El set de cartas De Atena Que recientemente La semana pasada Estaba en vigencia Y podíamos conseguirlo Es un Muy buen set La verdad Yo estaba planeando Coger La mayoría De esas cartas Del set de Atena Para ponerle A todos mis personajes Que no tienen set Porque no tengo Tantos sets De 5 estrellas O sea Yo tengo Pero no tengo muchos Entonces Quería Coger la mayoría De esos sets De Atena Subirlos al máximo Y ponerles A mis personajes El set de Atena De 4 estrellas Ustedes le evolucionan A 5 Y es bastante bueno Es muy 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 bueno Así sea De color plateado Pero es bastante bueno Y es de daño Porque cada una De las cartas Nos da Si no estoy mal Hasta un máximo De 3.4% Más de daño Cada una Entonces A la final Es bastante Son 16 17.5% Más de daño Es bastante Y bueno Como les decía Entonces Yo les recomiendo Que metan cartas De daño Y que Le metan Las cartas Más fuertes Que tengan Las que más Pese Eso Si tienen Las cartas De Kula Pues metan Las cartas De Kula Son bastante Buenas A mi Me ha ido Bastante bien La verdad Me ha ido Bastante bien Con el Con el set De Kula No me quejo El set De Kula Es el set Que usé En En mi Video De De derrotando A Chizuru Con Ángel Si lo vieron Se darán cuenta Que el set De Kula Es bastante Bueno Sabiéndolo Combinar Con otras Cartas Es bastante Bueno Ahí hicimos Más o menos Un análisis De con Que cartas El set De Kula Se puede Volver Un set Muy poderoso Porque Sube 17% Más Después De pegar Un crítico Entonces Es bastante Y si Hace 17% Le sumamos El 15% Que nos Sube Por Las habilidades Por la habilidad Normal A nivel 10 Que tiene Que nos Sube Cada carta Nos sube Un 5% De ataque Estaríamos Hablando De un 32% Más Entonces Es bastante Entonces Yo les Recomiendo Esa Carta Este set De Kula Que es Bastante Obtenible Porque Podemos Comprar Los tickets En La liga En la Tienda De la liga Podemos Podemos Comprar Los tickets De selección De carta Y podemos Sacar Carta Ahí De Kula Del set De Kula Podemos Sacar Esa Carta Ahí También Podemos Comprar Los tickets Si Si Los tickets De invocación En el Gremio Pueden Comprar 10 tickets De invocación En el Gremio Tiran Esos 10 tickets Y tienen La oportunidad De que También Les salga Ahí Ahora También En el Banner De Noa Que Todos Los Díaz Nos Dan Una Invocación Gratis En ese Banner El Quilometraje Llenándolo Nos dan Dos tickets De selección También También Podemos Coger Los tickets De selección De ahí Del banner De noa No es necesidad De que Compremos Nada Sino Con el Diario Igual Van acumulando Van acumulando Todos los días Y pues Les dan Dos tickets De selección De carta Y pueden También Escoger La carta De Kula Del set De Kula Entonces Yo Del set De Kula Si es que Tienen La oportunidad De escoger Yo les Recomendaría Que escojan Ese Y pues Si es que Obviamente Ya ustedes Tienen otra Necesidad O ven Que otro set Le va mejor A su personaje Pues Tengan la libertad De escoger Cualquier set De cinco estrellas Que le vaya A su personaje Bien Otro set Muy bueno También Que está Ahorita Es del set Del falso Halloween Que pasó Recién El set De Mari No sé Si todos Lo tuvieron Yo la verdad Si lo obtuve Yo Opté Por no No coger A los personajes Sino más bien Por coger El set Yo canjé El set Con las Con las fichas De falso Halloween Canjé El set Y pues Tuve suerte Porque La Mari Que saqué De Halloween Me salió Con las fichas Con las fichas De invocación Que nos dieron Esas doradas Que Que nos daban Diez de invocaciones Me salió ahí Y Hayden Y Hayden También me salió En una invocación De fichas Ya a Seanfei No la No la No la Canjé Porque no No me llamaba La atención Y necesitaba Mejor la carta Aparte que Las monedas De Seanfei Casi ni salían Me costó Bastante sacarlas De ahí En cambio También opté Por coger Las cartas Del falso Halloween Las de set Las cartas Option No Esas cartas Option Del falso Halloween También las escogí Porque estaban Bastante buenas Que también Las usé En el video De De derrotando A Chizuro Con Ángel Entonces bueno Ese set También es bueno El de El de Mari El set Del falso Halloween De Mari También es Bastante bueno Me gustó Bastante Es muy Muy poderoso Sube bastante Lo que es Los puntos de combate De los personajes Y me gustó Está bastante bien Ahora Que otra carta Podría yo recomendarles Es Cartas Como les decía Yo Que suban El ataque No importa La carta Que sea El punto Es que te suban El ataque Y más o menos Le vean Que les va a servir Pónganse Tal vez A veces Tienen El set Perdón La carta Option De Tekken La carta Option De Tekken Es bastante buena Sube bastante Lo que es Los puntos De combate Tal vez Si tienen La carta De El evento Este De las Luchadoras Femeninas Que también Es una muy buena Carta Si le usan Con una Luchadora Femenina Con una chica Van a obtener Tres Bonificaciones Que nos viene Bastante bien Y dos de esas Son de ataque Entonces nos viene Súper Súper bien Esa carta Y Pues bueno Voy a mostrarles Más bien Un poco De De las Cartas De como Más o menos De corriente Y Yo pienso Que si Si han visto Mi video De De como Subir las Cartas Pues verán Que también Es bastante Fácil Subir las Cartas Al Máximo Nivel Para que Obtengan Todos Sus Beneficios Ahí bueno Como vemos Estamos hablando Del set De Mari Un set De Mari Un set Súper bueno Súper Súper bueno A mi Realmente Me gustó Mucho Este set Me lo he puesto A Ignis Pero lo puse Por la mazmorra Porque de ahí Normalmente Se lo tengo Puesto A Orochi Este set Se lo tengo Puesto A Ignis Pues ya voy a hacer Un video Y les voy a explicar El por qué De ahí Tengo set De Kula Tengo Tres sets De Kulas Completos Que están Puestos A los jefes No Está puesto A Orochi Shermi Por ahí Tengo otro Que está puesto A cero Tengo este Que está puesto A Orochi Y si no estoy mal Tengo otro Que está puesto A Orochi Yashiro También No 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 Parece que no Bueno También tenemos Este set Que es muy bueno Si es que lo tienen Es demasiado bueno También Vale bastante Por el crítico O sea Porque Este es un set Especial Que Las cartas No tienen El mismo efecto O sea Cada carta Tiene su efecto Diferente Este es bueno Por el crítico También me gusta Pero No les serviría Mucho En el otro No necesitarían Algo Más de ataque Como yo les había dicho Si tienen Este set De Alice En el París De los Maribes También es bastante bueno Sube bastante el PC También es bastante bueno Aquí Como les decía ¿No? El set De Atena Este set Es bastante Bastante bueno Como ven Nos da Ataque Al inicio Nos da un 1.7 Pero Déjenme ver Tengo uno Que está al máximo Y Para que vean Cuanto nos sube En realidad Aquí está Nos sube un 3.5 Sí Como les decía ¿No? Un 3.5 Nos sube esta carta Y todos nos suben 3.5 Entonces al final Vamos a tener Un 15 Más o menos De De lo que es Poder de ataque ¿No? Nos va a ir bastante bien Ahora vamos viendo Las options Bueno yo Yo en las options Tengo algo Diferente O sea no Pueden usar esta carta Como les decía Es bastante buena No es la super armadura No subo un 4% De De Poder de ataque También podríamos usar Esta de aquí También es buena Tiene un 3.5 De defensa Y un 3.5 De ataque Muy muy buena Y muy recomendada Esta carta Esta carta De aquí También nos sube El ataque Nos sube Como ven Un 2.5 De ataque Y 2.5 De puntos de salud No es una carta mala La verdad Esta carta Está solamente Al nivel 5 Pero vamos a ver Creo que tengo una Que está al nivel 10 Veamos La verdad Hay cartas Que tengo Que ni siquiera Sabía que tenía Ah no Esa es la que tengo Más Tengo otra Pero está Todavía está débil Luego Si No tengo Otra Entonces está en nivel 5 Si llega al nivel 10 Estoy seguro Que también nos va a subir Un 4% Un 4% De nivel de ataque Una carta buena También Y bueno Pues yo Esta carta También es excelente Si la tienen Úsenla También nos aumenta 4.2 De ataque Y 2.8 De puntos de salud También es muy buena Carta De ahí en más Esta carta De Terry También les puede servir Nos aumenta el ataque Un 3.1 Y al nivel 10 Nos aumenta Un 3.4 Si no estoy mal Es una muy buena Carta También Solamente el primer La primera La primera habilidad Porque la segunda Es muy Muy específica La verdad No nos sirve mucho De ahí en más Pues esas son Las cartas Que yo les recomendaría Por lo que nos suben Ataque Las cartas Que yo recomendaría Por lo que nos suben Ataque Ahí bueno Si ustedes ven Yo tengo Un montón De estas cartas De Kai Kula Y de máxima Y es porque Yo me centro En el cooldown Yo les pongo A todos mis personajes Cartas Que tengan cooldown Y es porque Las habilidades especiales Son las que Más vida bajan Son las que Las que más daño Hacen Así que bueno Pero eso no es importante Ahorita Sino más bien Lo importante Es causar El mayor daño Posible A este Mukai Entonces bueno Como les decía Eso sería Sería lo más importante Y lo más primordial De todo esto Para poder Derrotar a este Choco Mukai Que como les decía No es que esté Tan fácil Pero tampoco es difícil Ni imposible Cruzarlo Más que todo Para los nuevos No ha de ser muy fácil Pero para las personas Que ya tenemos Algún tiempo jugando Y tenemos recursos Y todo Entonces no nos va a ser Difícil para nada Siga mi consejo De subir un personaje Para cada elemento Les prometo Que les va a ir mejor Si es que lo hacen Y que sea un personaje Que les guste Para que puedan usarlo Repetidamente Y en diferentes Misiones y demás Aparte de eso Algo más quería Quería agregar Y bueno Les quiero dar Muchas gracias A todas las personas Que se han suscrito A mi canal Y que me están siguiendo Y que ven mis videos Y que a veces Comentan O que me dejan Un like O algo Quiero darles Muchas gracias Y bueno Por el apoyo Y todo lo demás Espero que me sigan Apoyando Espero poder Seguir haciendo videos Para ustedes Y seguir resolviendo Todas sus dudas No reparen En seguir preguntando Yo les seguiré Contestando O seguirme Sugiriendo videos Yo seguiré Haciendo más videos Porque bueno Para eso estamos Para ayudar Y todo Para divertirnos Y todo Porque a mi La verdad Me divierte Hacer este tipo De cosas Y ayudar a la gente Y todo Y bueno Así nos sumamos más Y cada vez más Jugamos este juego Que realmente Es muy bueno A mi me gusta mucho Es uno de los juegos A los que más Le dedico tiempo Claro que no es Lo único que me dedico Pero bueno También quería avisarles Que pues he abierto Un canal en Discord Para poder conversar Más fluidamente Y más Más cercanamente O sea para poder Que para que sea directo O sea Me puedan escribir directo O puedan escribir En el chat Y ayudarnos entre todos Conversar Y ver más o menos Que Cómo se vienen las cosas Cómo les Cómo se les ayuda Si tienen una duda De algún personaje Que quieran adquirir O que quieran hacer Y así Igual yo les estaré Respondiendo Todas sus dudas Y todo lo demás Ahí En este canal De Discord Pues vamos a revisar Información Como Cosas que tal vez Vayan a salir Y cómo gastar Sus rubíes Y demás Todo ese tipo De cosas Las vamos a hacer Pues ahorita No somos muchos Creo que estamos Como 4 o 5 personas Ahí Pero bueno Vamos progresando Y vamos creciendo Entonces si es que Gustan pues Pueden unirse Al canal de Discord Y conversar Ahí más fluidamente Aparte de eso Pues quiero seguir Subiendo más videos Más juegos Tal vez Suba un poco más De gameplays De Playstation 4 Pues tengo algunos juegos Ahí que Nunca los he jugado Que los compré Y los dejé ahí Entonces tal vez Comience a subir De igual manera Si ustedes Tienen conocimiento O juegan algún otro juego Que sea interesante Pues pueden Pueden Proponer ¿No? Jugar Jugarlo Entonces lo probamos Y a ver si lo jugamos Entre todos ¿No? Entre todos los subjetarios Del canal Pues tal vez Hay algunos Que estén interesados En hacerlo ¿No? De igual manera Voy a ver si es que Es que no me da el tiempo Para empezar A hacer directos Para jugar con ustedes ¿No? Hubo una idea Así mismo De otro suscriptor Bueno Si este Será Suscriptor O si será Solo espectador Pero decía que Que sería bueno Hacer Un video Haciendo retas ¿No? Entonces sería bueno ¿No? Sería bueno Hacer retas Y pues ver ahí Cómo nos damos Entre todos A ver quién Gana ¿No? Con sus mejores personajes Y demás Podemos jugar Jugar a las mazmorras Yo que sé Juntos Y todo lo demás ¿No? Podemos conversar Y todo Entonces bueno Se vienen cosas ¿No? Espero que Que todo vaya bien Si vamos así Creciendo Y según Ustedes Sus 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 ideas Sus consejos ¿No? Sus opiniones ¿No? También su colaboración Vamos a ir creciendo Un poco ¿No? Y les doy las gracias A todos Seguiremos Viendo más juegos También como les decía ¿No? Si es que tienen Alguna sugerencia Pues pueden sugerir Juegos de De móvil ¿No? O algún juego De Playstation 4 O algún Tipo de Gameplay O algo ¿No? Para tomarlo en cuenta Y ver si lo hacemos Y bueno Ya se hizo bastante largo Este video Les agradezco mucho A todos los que han visto Este video Y a los que se han quedado Hasta el último del video Y bueno Espero que les vaya muy bien Espero que les haya servido De ayuda Este pequeño Estos pequeños consejos ¿No? Para Para esta mazmorra Y pues ya nos estaremos viendo ¿No? Espero que les vaya muy bien Y Adiós